Música Hola chicas y chicos como están? Bienvenidos una vez más al canal El video de hoy es uno de los videos Y porque yo siempre inicio este video así Les digo este es uno de los videos favoritos de ustedes Pero es que siempre digo eso Porque de verdad es el video que más rápido Sube en visitas en un día Así que yo me imagino que es el que más les gusta Y es el de las compras del mes de junio Entonces bueno si quieren curiosear Que fue lo que compré, no fueron muchas cosas Pero ahí están Se las voy a mostrar Siga mirando este video Primero tengo que mencionar son estas extensiones Que les estoy amando Son de irresistible en mi Ese video ya debe haber aparecido en el canal Porque ese es el que está antes de este Ya lo grabé, o sea que se tiene que salir primero Si no has visto ese video Te voy a dejar el link por aquí Para que curiosíes Y veas que tal, que me parecieron Y todo eso Y bueno me encanta Las estoy amando No me las quites De cosas del cabello Compré tintes Si Compré tintes Yo definitivamente Prefiero tener la plata Invertida en cosas que voy a usar Que tenerla en el banco Si Porque es que Todas estas cosas están aumentando muchísimo Entonces Conseguí Primero conseguí dos En el tono que a mi me gusta Que es castaño medio De esta marca Esta es American Colors Light Esta es sin amoníaco Y la voy a probar La compré porque estaba a buen precio 900 y algo Y Bueno ¿Alguien ha comprado esta tinta alguna vez? ¿Qué tal les parece? Otra cosa que compré Y es que yo adoro este producto Y cuando lo vi Ni lo pensé A pesar de que tengo De otra Tengo de la De la que es amarilla Pero conseguí la morada La que es sin acetona Y es que a mi me encanta Esta acetona Porque Quedan las uñas Como más hidratadas ¿Me entienden? No quedan No sé No sufren tanto las uñas Entonces Y aparte que no tiene un olor fuerte Así como es el de la celda Que tiene acetona normal Esta es la que es así moradita Y la compré en el Formatodo Creo que me salió como en 700 Otra cosa que compré en el Formatodo Y si me sigues por Snapchat Yo ahí lo mencioné Y les hablé Son estas esponjitas De marca Dapper Con doble P Dapper Bueno Estas traen 16 esponjitas Son así Y me encantan Son súper suavecitas Me gusta más Maquillarme con estas esponjitas Que con la Beauty Blender Que yo tengo allí Aparte de que Trae 16 esponjitas O sea que de aquí Que se me acaban Creo que tengo para todo el año Porque esto por supuesto No lo puede lavar Y eso Me encantan Y de verdad que este producto Lo recomiendo Si lo ven por allí Es súper súper chévere Súper suave Y fui un día a Villadecura Villadecura es como un pueblito Que hay aquí cerca de Maracay En el estado de Aragua Es un pueblito que está En el estado de Aragua Y allá había una tienda Que vende así como Todo a dólar Pero no es todo a dólar Sino todo es caro Ya ese todo a dólar O todo a un solo precio No Pero es una tienda en ese estilo Está como comenzando El comercio por la calle principal Y ahí les compré Estas ¿Cómo se llama esto? Discos de Algodón Pero fíjense Estas Son Súper compactas Son súper suavecitas Y bueno Ya ven que se rompen fácil Pero me gusta Porque están compactas Pues Son delgaditas Pero están compactas No como otras que compré Que me llenan toda la cara De pelucita Con esta me parece Que me va a ir muy bien Son estas marcas Si las ven por allí Tea Days Cotton Packs Allí también estaba un chino Que estaba rematando Un poco de cosas allí Porque se iba Se va del país Bueno eso fue hace como Tres semanas Así que yo creo que ya No debe quedar nada Realmente cuando yo entré Ya no quedaba nada Pero esos chinos Que venden de todo Y tenía labiales Jacqueline En 400 bolívar Y yo dije Bueno me lo voy a comprar Compré dos Pero uno se lo regalé Una amiguita que cumplía años Y yo me quedé con este Con el mango Solamente habían esos colores Así como naranja ¿Ves? Sin embargo este color Lo adoro Me encanta Miren Voy a hacer un swatch aquí Miren que bello es Ya me lo estrené Y Me gusta Me gusta Ya saben que Este me faltaba De los Jacqueline Uno más para la colección Lo otro que compré Fueron estas sombritas Y si vieron Ya este video Está en el al aire Es el video De donde yo muestro Mi primera impresión Sobre estas sombritas De LA Color Si no lo han visto También se los voy a dejar Por aquí Para que lo vean Me encantan estas sombras Más ahorita Estoy maquillada Con estas sombritas Aunque puse de prebase La Color State Una Color Color State No si Una Tattoo De Maybelline Una sombra Tattoo De Maybelline Y me encantan De verdad que estas sombritas Esta es en el tono Tradicional Y esta es una que tiene Así como tonos Morales Lo otro que es Un regalo de cumpleaños Si un regalo de cumpleaños Ahorita en junio Si porque es que Esta es una sobrina De mi esposo Que nos vimos Fue ahorita Y entonces Me tenía un regalito Me regaló este Como Esto creo que es como Un gloss Es color verde Pero me imagino Que debe quedar así Como brillante De Este es de Victoria Así que Creo que tiene un olor Así como Tiene un olor así como Como manzanita Creo Me encanta Tiene muchos destellitos Y bueno A lo mejor en algún video Lo verás Bueno y de ropa Compré En Traki Compré dos blusas Esta que cargo puesta La compré En el Traki De Cagua Me salió súper barata Es más Cuando yo la pagué Estaba comenzando El día anterior Ese día El 30% de descuento Yo ni siquiera Yo la agarré Se la llamé a mi esposo Para que la pagara Y después Cuando estaba marcado Me dice Esta lucha Es la más barata De lo que marca allí Porque lo que marca Era 990 Menos el 30% Imagínense Me salió súper económica Es bien linda Es así como de seda Pero después La vi en Valencia En el Traki Valencia En casi 5000 bolívares Menos el 30% O sea que No sé por qué Tienen diferentes precios A lo mejor En una estaba Precio viejo En otra estaba Precio ya actualizado No sé Y otra de rayitas Que no la encuentro Pero si la encuentro Inserto en el video En este video Inserto una imagen O una foto En Total Calzado También compré un vestido Bellísimo 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 De verdad que me encanta Llámenlo Que fue el vestido Que vieron en el video De las extensiones Ese es un vestido No es una blusa Y les voy a dejar Un videito aquí Que subí Cuando Por Snapchat Yo me mostré el vestido Es bellísimo Me queda Muy bien Es en corte En A Y eso favorece Bastante Porque queda pegadito En el busto Y queda Ancho abajo Que es donde yo Tengo más Tú sabes Más Curvas Lo que pasa es que Yo no puedo Hacer una oferta Porque la compro Miren aquí está 7000 bolivras Y lo compré este mes Sí este mes En junio No hace mucho Hace como Dos semanas Que fuimos para Para Valencia Y bueno Bueno Y en otra tienda Que yo siempre voy Yo creo que esta tienda Yo les he hablado antes Es una tienda Que está En la Plaza Girardot De Maracay Que ellos siempre Tienen ofertas Tienen blusitas De 3500 2000 1500 Y todavía tienen Esos precios Las más caras Son 4500 Y son americanas Esas blusas Claro No son así El último grito De la moda Pero son bonitas De verdad Bueno Yo ahí Jorongando Conseguí un vestido En 2000 Bolívar Y me queda Bien bonito Es así como Playero Lo voy a estrenar Para la playa Esta marca Así que es china Yo antes he tenido Cosas de esta marca Y bueno Está bien chévere Es ajustadito Y luego Es en corte en A Como les digo Que me favorece bastante Por cierto En esa tienda Siempre me pasa algo Cuando yo me voy a medir Yo soy masoquista Porque siempre me pasa Lo mismo y vuelvo Cuando yo me voy a medir La muchacha me dice ¿Qué talla es eso? Yo bueno L Ah bueno Si te la puedes medir O sea Si yo me llevo algo Para el vestidor Que sea talla S Que yo piense Que me va a quedar Porque yo Póngale Hay S que son amplios Y uno conoce su cuerpo Y uno sabe Que le va a quedar Pues si es talla S No me lo puedo medir Tiene que ser nada más Si yo soy gordita Tengo que ser Tengo que venir Y me costa talla L O equil Ah ¿Qué les parece? Pero yo no le paro Porque es que de verdad Que tienen buenos precios Y siempre me entretengo Tiene muchísima ropa Y siempre me entretengo Ahí Viendo para allí Para acá Ahí la ropa Bueno Y esas fueron Todas mis compras Como bien no fueron muchas cosas Pero bueno Se las quería mostrar Recuerden que tengo Redes sociales Ustedes por allí Me pueden seguir Si tienes Snapchat Por allí A veces yo muestro El día que compro las cosas Yo muestro de una vez Miren Compré esto en tal sitio Y ustedes se enteran Si están cerca En Maracay En Valencia Porque yo me la paso Entre Maracay Valencia Y las ciudades de Aragua En esos sitios Me las paso yo Este Pues a lo mejor De repente te puedes acercar Y aprovechar Porque de verdad Que yo siempre ando Cazando ofertas También Este Tengo Twitter Tengo Facebook Tengo Instagram Este De verdad Que si ustedes Quieren apoyarme De alguna manera La mejor manera Que me pueden apoyar Es suscribiéndose A esas redes sociales También Porque de verdad Que eso me ayuda Muchísimo Y bueno Ay si Primera vez que te pasas Por aquí Bueno ya sabes Que hay un botoncito Que dice Suscríbete Allá abajo Por si me quieres seguir Es totalmente gratis Y ya el canal Va para cuatro años Ya tenemos cuatro años Aquí Ya ustedes tienen cuatro años Aquí aguantándome Y bueno voy a estar aquí Hasta que ustedes quieran Bueno eso era todo No me queda más nada Que decirles Que siempre les digo Que nos vemos Hasta un próximo video Bye Bye